Por favor, le vamos a invitar a un amigo, yo no lo veo, David, ¿dónde estás, David? David, arriba, su mano va a traer. Bueno, le vamos a invitar a un amigo, Mario Romano, por favor. Un candidato, por favor, un aplauso grande. ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, agradezco a la Roque, a mi amigo del coro, que tengo que compartir con muchos años en nuestra banda, Trapos Viejos, por esta invitación. Que sea Roque, entonces. Escuchame, voy a invitar a otro amigo, una excelente bajista. Víctor Rubén y Franco, por favor, al sentante. Un aplauso, va, Víctor. Un aplauso, Marquita Pablo Gardelini. Un fuerte aplauso, un amigo de la banda. Un aplauso, ustedes, padre, que son todos. ¡Víctor! ¡Eh, está ahí, está ahí! ¡Ah, está ahí, se lo merece! Queremos invitar a Kuki, que es su hija, a tocar este tema. ¡Fuerte aplauso para Kuki, armoniquista! Genial. ¡Fuerte aplauso para Kuki! ¡Fuerte aplauso para Kuki, armoniquista! ¡Fuerte aplauso para Kuki! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!